Tiene la palabra el diputado Hugo Chávez. Estamos, señora Presidenta, como dijo acá un diputado, a 200 días de un gobierno que logró batir un récord absoluto, se duplicó la indigencia en la Argentina. Hoy hay más indigencia en la Argentina que la que hubo en plena pandemia, es decir, en un momento traumático y trágico del país. La pobreza creció y entonces nos preguntamos frente a este debate donde pretenden victimizar a un gobierno diciendo que van 200 días y no tiene una sola ley. La ley tiene un decreto de necesidad y urgencia que es brutal, que horada la Constitución, que convierte en polvo al Congreso. Y tienen una ley que en el momento que la votemos habrá dejado sin efecto otras 300 leyes que están vigentes en la Argentina. Es decir, en pocos minutos más se va a batir el récord y este gobierno que supuestamente era víctima de una conspiración de diputados y diputadas va a pasar a ser el gobierno que más avances ha tenido en términos legislativos. Y esto con una clara lógica que la decía recién el diputado Palazzo. Este es un traje a medida hecho para los sectores del poder concentrado en la Argentina. Por eso no podían explicar, como se dijo acá, el contenido de la ley. Por eso la recibieron puerta a puerta como un paquete, lo debe haber mandado Mercado Libre para que les llegara. Y tuvieron que ir a encerrarse ese departamento en la Recoleta. Una ley que es un traje a medida hecho por los dueños de la Argentina. Que seguramente van a ser los que van a festejar. Roca, Galperín, Eunequian, Elstall, Pagani, Lansham, la Embajada Yankee, Wall Street. Seguramente eso van a festejar. Seguramente eso van a ser que de un día para el otro, determinados papeles de la Bolsa suban el valor. Los que no van a festejar son los jubilados y la jubilada. Los docentes, los empleados públicos que otra vez están viviendo la angustia de posibles despidos. Los trabajadores y las trabajadoras. Los dueños de las pymes, de los pequeños comercios. ¿Cuántos han cerrado en estos 200 días? Entonces, votaron la ley que contiene una reforma laboral claramente regresiva, anticonstitucional. Aquí se explicó bien, con un agregado más. Es tan ruinosa la letra de esta reforma laboral que hasta se encargaron de condonar el pago de multa de aquellos empresarios que se quedan con la plata de los aportes de los trabajadores. Es una canallada mezquina. Pensaron hasta en ese detalle, hasta en darle la posibilidad a los patrones de que se queden con la plata de los aportes que hacen los trabajadores. Una reforma laboral claramente para impedir el derecho de huelga, que además se complementa con una fuerza de seguridad que ayer nos enteramos, se está montando para intervenir en las empresas y en las fábricas donde haya huelga o protesta de trabajadores. Una ley que claramente va a convertir a la Argentina en un enclave. Aquí se dijo, nosotros no estamos en contra de que haya inversiones. Lo que estamos en contra es que vengan a llevarse los recursos como el litio y como el petróleo a cambio de nada. Una ley que claramente va a convertir a la Argentina en una guarida fiscal. Acá tenemos la imagen del OAN. El tráfico de drogas, la trata de personas. Están festejando, junto con los dueños de la Argentina, la sanción de esta ley. Una ley que va a significar un retroceso enorme, porque este país tiene 50 millones de habitantes. No podemos vivir solos de la producción agropecuaria, por más importancia que haya logrado en nuestro país. No podemos vivir solos del extractivismo, de la entrega del litio y del petróleo. Hace falta industria, hace falta generar empleos, hace falta inversión y hace falta fundamentalmente distribuir la renta, no concentrar la renta. Concentrar la renta es hacer más rico a los ricos y hacer más pobres a los pobres. Por eso vamos a votar en contra de esta ley, sabiendo que empieza un capítulo, sí, negro, pero también un capítulo que va a marcar la lucha de los trabajadores del pueblo argentino para volver a tener un país para todos. Gracias. Gracias, diputado Saskia.